Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los conductores más importantes de la televisión argentina. Y es que Santiago del Moro ha sabido muy bien de qué manera ganarse el cariño del público que lo sigue en cada uno de sus proyectos, como es el caso de Gran Hermano. Esta vez fue en sus redes sociales, más precisamente en su cuenta de Instagram, donde se refirió a lo que se está preparando para el GH 2025, el cual se emitirá en la misma señal. Hola, Santi, ¿ya están eligiendo los participantes para el 2025? ¿Le preguntaron? No, y la única manera de anotarse es en la página y no debe pagarse nada. Llenan el formulario y suben su video a sus redes abiertas, nada más. Y aún no están llamando a nadie, pero falta poco, aseveró Santiago del Moro delante de cada uno de los seguidores. Sin embargo esto no fue todo, ya que además le preguntaron sobre la duda que muchos tenían y que tiene que ver sobre la nacionalidad de las personas que podrán participar en esta edición que se está proyectando para el año que viene, aunque aún no hay mayores precisiones. ¿Se puede inscribir desde Uruguay al GH 2025? ¿Indagaron? No importa la nacionalidad, solamente hay que ser mayor de edad y tener ganas de jugar, nada más, señaló el conductor, dejando muy en claro la determinación que han tomado al respecto. Para finalizar, le consultaron en torno a lo que se viene. ¿Hay cambios en el próximo Gran Hermano 2025? Quisieron saber. Mucho si va a estar divertido, adelantó Santiago del Moro generando muchas expectativas en torno a lo que va a suceder el año entrante. ¡Gracias!